LASOS PRESENTA Los concesionarios que presten el servicio público de transporte deberán contar con una póliza de seguros para garantizar el pago de daños a terceros en caso de verse involucrados en algún accidente. Sin embargo, las autoridades estatales estiman que al menos el 20% de las casi 14 mil unidades de taxi y combi que operan en el estado no cuentan con esta garantía. Por esta razón, en caso de identificar a un vehículo sin esta póliza, además de la sanción de casi 5 mil pesos, la unidad es remitida al corralón. En el 2021, más de 109 unidades de taxi fueron sancionadas por esta falta. Sin embargo, se debe considerar que los operativos de revisión de estos documentos son esporádicos y poco comunes, por lo que difícilmente pueden los inspectores identificar a todos los infractores. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública, cada mes se registran entre 120 y 150 accidentes de tránsito donde un taxista tuvo la culpa del hecho. En al menos la tercera parte de las ocasiones, los afectados deben esperar meses a que los taxistas se hagan cargo de los daños, debido a que no cuenta con el dinero para la reparación de los vehículos. Un seguro de automóvil para servicio de este tipo tiene un costo de entre 6 mil 900 a 10 mil pesos, dependiendo del tipo y vehículo asegurar. Y en el Comunicado Técnico de Aero Concorta, el 28 de febrero, se tienen 90 mil 303 casos negativos, 163 casos en estudio y 90 mil 945 casos positivos, con 84 mil 867 recuperados y 4 mil 319 defunciones, con 1 mil 682 en alamiento social y 77 hospitalizados, con una velocidad de crecimiento de casos en la zona norte del 0.02 por ciento y en la zona sur del 0.07 por ciento. Y en el municipio de Benito Juárez. Asociaciones civiles del Estado buscan aperturar el primer refugio temporal para migrantes en Cancún, el cual se ubicará en la región 247 y tendrá capacidad en su primera etapa para recibir a más de 90 personas. Marilín Torres Leal, presidente del Consejo Internacional Sumando Venezuela AC, explicó que esperan que en el lapso de un año puedan abrir las puertas de este centro, que proveerá alojamiento de 7 días a 3 meses. Van a tener techo, alimento caliente, además de un centro de capacitación, para que así puedan adquirir la habilidad para desempeñar un trabajo, porque a veces nos falta una acreditación. También vamos a tener un área de asesoría jurídica y psicológica, dijo y añadió que todos los servicios serán gratuitos. La entrevistada señaló que el refugio estará disponible para todas las personas que provengan de otro estado de la República o bien del extranjero, ya que el estado de Quintana Roo tiene una gran afluencia de emigrantes. El proyecto de construcción, que contempla 13 edificios de un área comercial, culmina en diciembre del 2025 y se estima que para llegar a este punto se necesitará cerca de 5 millones de pesos, de los cuales ya cuentan con al menos 2 millones de pesos para poder realizar la primera etapa. En Lazos, estamos convencidos de que existen millones de mexicanos buscando forjar su mejor futuro y a través de nuestra intervención educativa basada en valores y con calidad académica, podemos ofrecerle a toda la comunidad escolar las herramientas necesarias para hacer la mejor versión de sí mismos. Por ello, con pasión y entrega, trabajamos todos los días para formar mexicanos de 10. Haciendo un llamado a Lazos y los mexicanos de 10, Lazos se invita a participar en la estrategia de Redondeo OXXO, Cambio por Cambio, donde sus clientes y asociaciones civiles suman esfuerzos por la educación y un regreso seguro a clases. Dicha estrategia estará activa durante marzo y abril de presente año, en los cuales se invitará a redondear sus centavos a los clientes de OXXO. El programa Redondeo Clientes OXXO inició en 2002 y gracias a las organizaciones que se suman para juntos lograr una mejor comunidad, ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los programas más sólidos a nivel nacional. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 28 grados centígrados con una mínima de 21 grados, con una humedad del 59%, con probable ayuda del 0% y con una humedad del 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. Lazos presentó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!